Amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Esta noche Alianza Lima recibirá a Binacional en el marco de la 17ª jornada del torneo Clausura en el Alejandro Villanueva. Si bien Guillermo Salas tiene casi definido el equipo que mandará al gramado de Matute, la novedad estaría en el banco de suplentes, donde Jefferson Farfán podría tener presencia, para alegría de todos los asistentes que asistirán al estadio. No pudo del local Sporting Cristal cayó por 1-2 ante Atlético Grau por el torneo Clausura. Este jueves Sporting Cristal cayó por 1-2 ante Atlético Grau por la jornada 17 del torneo Clausura con goles de Joel López Pisono, Raizanova y el descuento de Leandro Sosa en un partido que complica a los celestes. En esta segunda parte del campeonato, pues podría perder el liderazgo en caso Alianza Lima venza a Binacional Hoy. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo video.